Vamos a ir a cabeza uente, que quiero ver tu vida y a partir que te encarece Porque todo es por ti yo, y yo ya la consigo, nunca contigo lo que yo nunca quiero Y un dinero, a partir que a los dineros se pone a colar Y dice que a la cruz, que es parte de corazón Yo cuando eso no la canta, eso no la canta, yo cuando fin, que mis hijos hay que los viro, que el guitarrito soy, que el guitarrito soy, que no vengo ni que a mí, ya puedo que el guitarrito soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias con nosotros! ¡Te membersí once! ¡Gracias con nosotros! ¡Gracias con nosotros! de dormir yo en mi cadena yo en mi cadena yo te muro 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 ¡Aplausos! 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 Pero el amor siempre por delante Porque eso cae al marquillo Y eso no lo voy a dar Mira como brillante, mira como brillante Y yo como yo miraba, cuando estaba Un sonido, un sonido, un sonido Me llamo Y yo como yo me llamo Y yo como yo me llamo Y yo me llamo Y yo me llamo Quédeme la vida no, ey Es que yo no lo entiendo No es muy llamo Y yo lo entiendo Con chiquilla no haganme Ya que te voy a poner Porque no es muy llamo Y la ilusión de lo menos De una chiquilla con locura Pero me va a estar en el buen Sentirme con la madura Y a ti le pido a todos los ojos Que en tu caserita Que chapatita No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no Ay, ya, we We ¡Gracias! 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 ¡Bru's de la propuesta! ¡Gracias! ¡Répecé! ¡Gracias! ¡Gracias!